TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado. Con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Hola amigos, un nuevo TDS Zoom. Y hoy vamos a estar charlando con Gerardo Rabinovich, que es Chief Marketing Officer de Prudential Seguros. Buenos días Gerardo, gracias por participar de este Zoom de Tiempo de Seguros. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Al contrario, por favor. Es un gusto para nosotros tenerte por primera vez en nuestro canal de YouTube. Y un poco motivó esta entrevista el habernos enterado que salieron al mercado con un producto nuevo de seguro de vida que tiene que ver con el acompañamiento de la suma asegurada a través de la evolución del ser. En primer término, te voy a pedir para ponerle un marco a la nota que le cuentes a aquel que tal vez no la conozca acerca de Prudential. Bueno, cómo no. Sí, nosotros somos Prudential Seguros. Estamos en Argentina desde el año 98. operando en primer lugar con nuestro canal de Life Planners, una fuerza de ventas profesional, a cargo 100% nuestro, 12 empleados de la compañía. Y de un tiempo a esta parte, ya creo que ya van 8 o 9 años, estamos también trabajando en lo que es la rama de seguro colectivo, seguros masivos, digamos. Y también un canal digital. Esto en términos generales. Tenemos presencia, si bien ahora con la virtualidad esto se desdibujó un poco y realmente nuestra presencia es absolutamente de cobertura total país, físicamente tenemos oficinas en nuestro cuartel central, digamos, está en Buenos Aires y tenemos oficinas también en Mendoza, San Juan y Córdoba. Como te decía Marcelo, realmente creo que es uno de los coletazos positivos de la virtualidad. Pudimos movernos muy rápido y realmente tenemos una cobertura total país en estos momentos. Bueno, ahora sí te voy a pedir que nos cuentes acerca de este producto novedoso en un país que tiene una inflación alta, con lo cual siempre algo que ajuste las sumas es bienvenido, ¿no? Exacto. Bueno, es como decís. La verdad es que, como te decía antes, nosotros tenemos una fuerza de ventas muy presente, muy activa con nuestros clientes y potenciales clientes y producto de esto, bueno, ellos mismos nos han traído este tema recurrente de parte de muchos clientes, de su intranquilidad acerca de las sumas aseguradas que contratan y, bueno, la enorme inflación que teníamos hace años, digamos, ¿no? Bueno, y producto de esto, bueno, sumando A más B, básicamente, lanzamos un producto que ajusta por ser, que es el coeficiente, digamos, nosotros lo llamamos ajuste por inflación internamente, digamos, para que la gente entienda un poco, es el coeficiente que sigue la evolución de la inflación, básicamente. Entonces, esto en términos generales, lo que le permite a un cliente es tener la seguridad de que su cobertura siempre va a estar actualizada, al igual que su prima, por supuesto, pero lo más importante, que es lo que nosotros miramos, es su cobertura, que es lo que él necesita, va a estar actualizada, sin necesidad de pasar por una nueva evaluación médica, etcétera, que nos ha pasado en muchos casos, que la gente por ahí, en el medio que contrata una cobertura, tiene alguna particularidad de salud y no puede contratar más. Entonces, esto lo cumple, digamos. Interesante esto que decís, porque es verdad, hay otras aseguradoras donde vos pedís un ajuste de suma, que en definitiva es un ajuste producto de la inflación, y la compañía te pide un nuevo requisito de asegurabilidad que tal vez no podés cumplir cuando no estás pidiendo un aumento de suma, estás pidiendo adecuar la suma por el efecto inflacionario, nada más, ¿no? Claro, lo que pasa es tal cual lo que decís, lo que pasa es que para la... Para una compañía, al final del día, es un aumento de suma asegurada. Entonces, nosotros lo que logramos con esto es que justamente vos te separes y que esta suma asegurada te separes de esta necesidad, digamos, que te pide cualquier compañía y que la suma asegurada sea justa zona. Entonces, es una protección. Nosotros internamente, digamos, lo llamamos protección contra la inflación, digamos. Entiendo que la fuerza de venta lo debe haber tomado muy bien, y también los clientes, porque de alguna manera impulsa el negocio este tipo de planes, ¿no? Es correcto, sí, sí. Como te decía, esto nace de la inquietud misma de los clientes a través de la fuerza de ventas. Bueno, nosotros tenemos un buen departamento actuarial, que se movió muy rápido, adecuamos los sistemas, armamos el material de marketing rápidamente y salimos al mercado con un producto que yo creo que es muy robusto, digamos, que da cobertura, no solo lo obvio, ¿no?, que es cobertura de vida, invalidez, etc., sino, como dijimos varias veces, cobertura antiinflación en un país como este, ¿no? Contame, sí, acerca de las coberturas. Habitualmente esto cubre fallecimiento o invalideces. ¿Qué otras coberturas tiene el producto? Nosotros, básicamente, digamos, trabajamos diferentes escenarios. Lo obvio, lo que una persona naturalmente espera de un seguro de vida es que le cubra el imprevisto más grande y el que más te desprotege económicamente, que es el fallecimiento o la invalidez, digamos. Todos nuestros productos, cualquiera, no solo este, sino todos los otros productos que tenemos en la cartera, cubren siempre estos dos escenarios, fallecimiento e invalidez. Y adicionalmente, nosotros tenemos lo que llamamos riders o coberturas anexas, digamos, que nos permiten darle al cliente beneficios por enfermedades críticas, ¿no? Entendiendo enfermedades críticas, cualquier enfermedad que, como dice la fuerza de venta, es que te saque de la cancha por un tiempo importante, ¿no? Un cáncer importante, ACV, etc., digamos, ¿no? Muchos lo llaman lucro cesante, ¿no? Para un independiente que deja de producir, de repente, independientemente, yo digo independientemente de lo que haga su cobertura de salud, que puede ser excelente y que lo cubra punta a punta en su tratamiento, nosotros, por donde vamos, es por justamente lo que vos dejas de ingresar, no por lo que tu cobertura de salud te cubre, digamos, ¿no? Sí, sí. Y después tenemos una rama de salud que cubre cosas más cotidianas, como rentas por internación, por ejemplo. Entonces, te diría que hay cuatro líneas para sintetizar fallecimiento e invalidez, enfermedades críticas y salud, digamos, que cubrimos. ¿Tenés posibilidad de agregarle la muerte accidental o una cobertura por accidentes? Exacto. Sí, todas las políticas admiten la posibilidad de agregar lo que llamaste bien muerte accidental. Es importantísimo. Yo no recuerdo ahora el porcentaje, pero no te quiero decir una cifra por otra, pero cerca del 40 o 45% de la cartera lo incluye. Es interesante porque justamente es la duplicación o tres veces, digamos. Si tenés 100, podés agregar 100 o 200, ¿no? Y obviamente el accidente, además del fallecimiento, que es algo que uno no puede ver, por supuesto, el accidente mucho menos. Entonces, cuando hay un evento tan fortuito, contar con el doble o el triple de suma asegurada realmente ha mostrado ser un salvavidas importante en todos los casos, básicamente. Nosotros que viajamos habitualmente por el país nos damos cuenta también de la importancia de ese anticipo ante una enfermedad crítica, porque a veces la persona viaja a Buenos Aires a atenderse en un centro de salud y tiene una cantidad de gastos que no preveía y que los tiene al día siguiente de instalarse en Buenos Aires, alquiler o manutención o movilidad. Así que ahí también creo que es una cobertura muy apreciada para la gente del interior del país, por lo menos donde sabe que puede hacer frente a gastos inesperados, ¿no? Sí, es tal cual. Y la verdad es que, sea que los puedas pagar o no, saber que tenés una cobertura atrás y que ese dinero que eventualmente pagues, porque, no sé, la prepaga te pida, como un depósito o lo que sea, a devolver incluso, ¿no? En algunos casos. Saber que vos vas a tener una cobertura atrás. Nosotros, para darte una idea, Marcelo, estamos pagando los beneficios una vez presentada la documentación en 48 o 72 horas. O sea, es prácticamente un pago inmediato. Y además, como te decía al principio, y con esto cierro este círculo que para mí es importante, la figura del Life Planner no es un asesor de ventas, como una persona podría entender naturalmente. Es una persona que se encarga desde el principio hasta el último día todo lo que es el trámite administrativo de pagar un seguro. No sé si has tenido la oportunidad de, por ejemplo, tener que recurrir a que te paguen un beneficio, por ejemplo, con el auto, etc. Y es un momento de absoluta vulnerabilidad. Y estás solo. Te dicen, metete en la web, búscate al formulario, llenalo y envíalo. Acá nunca estás solo y por supuesto no estoy comparando ni por un segundo lo que es un siniestro con un auto, lo que puede ser un fallecimiento de una persona, con la importancia que eso tiene y la carga emocional. Entonces la figura del Life Planner en esto es vital porque es quien se encarga de vincular al cliente con la compañía, digamos. Y esto es el momento de la verdad, digamos. Sí, sí, ya lo creo. Es un asesoramiento en el tiempo para cuando lo necesitas. Es una figura muy interesante. ¿Cómo ves en este momento el seguro de vida? ¿Ves que hay proyección, hay buenas ventas o todavía el factor económico de alguna manera le juega en contra que la gente compre más seguro de vida? Mirá, el factor económico es un driver. Con inflación, sin inflación, digamos. Te diría que es importante. Yo te voy a separar tu pregunta en dos. La primera es, bueno, pasamos dos, estamos pasando, digamos. Podríamos decir que todavía no terminaron. Dos años complicados, ¿no? Con el tema de la pandemia. Nosotros vimos una preocupación adicional en la gente. Realmente hemos pagado siniestros por COVID. Esto es importante. Tanto en la rama de vida individual como colectiva. Nuestras coberturas lo cubren, por supuesto. El ítem es pandemia, digamos, ¿no? Lamentablemente. Y hemos pagado casos, nada, lo que uno escucha en la tele o en su núcleo cercano, ¿no? Gente sana, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que nosotros vendemos un producto donde la mesa del cliente, lo que se discute no es si lo vas a cobrar o no, lo que se discute es cuándo, digamos, ¿no? Todos sabemos que nuestra vida termina en algún momento, lamentablemente. Y hay un trabajo de conciencia, de concientizar, básicamente, de nuestras fuerzas de ventas, de los life planners, porque este es un producto de, yo lo veo así, hace 22 años que trabajo en la compañía, ¿no? Es un producto de absoluta necesidad, pero que requiere que el cliente sea asesorado todavía. Si bien uno puede, todos tenemos nuestro canal digital, etc., y no somos la única compañía que lo tiene, yo creo que este es un producto que para que esté a medida como nosotros lo vendemos y para que realmente te cubra en cada uno de los ítems que vos necesitas si fallecieras prematuramente, por ejemplo, requiere un asesoramiento individual. Poco a la gente que tiene la habilidad de sentarse a hacer sus números y realmente estar seguro que compra lo que tiene que comprar. Entonces, yo veo un mercado infinito, básicamente. Este es un producto que no se extingue por moda. Y te llevo a un tema un poquito más de marca y con esto cerramos. Sé que estuvieron muy presentes en los balnearios de Mar del Plata, en Pinamar y en Cariló. Contame acerca de esa experiencia que busca Prudential a instalarse de alguna manera en los principales balnearios de la costa atlántica. Mira, es así. Estamos hace varios años con esto. Nuestro departamento de marketing se encarga de los contratos y de gestionar los espacios, etc. Tenemos muy buena repercusión. Muchos clientes que usan esto cuando están en estos balnearios. Y lo que buscamos es fortalecer la marca. Nosotros somos un jugador importantísimo en el mercado. Somos el segundo jugador en términos de vida general, digamos, tanto colectivo como individual. Como te dije, estamos desde el año 98 ya operando. Y buscamos de alguna manera estar presentes, dar un servicio. Clientes que se acercan inclusive y nos mandan imágenes desde allá, etc. La verdad es que es parte de la inversión, reconocimiento de marca, reforzar la marca y estar en los lugares donde están los clientes, básicamente. Así que, sí, nos está yendo muy bien con eso, por suerte. Bueno, Gerardo Rabinovich, Chief Marketing Officer de Prudential Seguros. Un gusto haberte tenido en este Zoom del programa. Bueno, por favor, Marcelo, a las órdenes. Muchas gracias. Buenos días. Saludos.